El Fondo Nacional de Financiamiento Forestal Fonafifo tuvo un recorte de más de 3 mil millones de colones en su presupuesto para el programa de pago de servicios ambientales para proyectos de protección nuevos, por lo que a nivel nacional no se podrá proteger más de 30 mil hectáreas y en el caso de la zona norte no se gestionarán la solicitud de 84 expedientes para proteger el bosque. ¿Qué implica eso? Que para el 2021 no hay plata para proyectos nuevos, o sea, si usted tiene una solicitud, nosotros tenemos 84 solicitudes de pago por servicios ambientales solo en protección de bosques, tenemos como 6 o 8 solicitudes de reforestación y como unas 8 de sistemas agroforestales, y Fonafifo nos acaba de comunicar que para el 2021 ningún proyecto que se presentó para este año hay recursos para pagarle a los productores. ¿Eso qué podría ser? Ya que va a haber a nivel país 30 mil hectáreas que se van a dejar de proteger, más de 4 billones de árboles que no se van a sembrar, o más de 450 mil árboles en sistemas agroforestales que no se van a poder sembrar. Ante esto, la Comisión de Desarrollo Forestal de San Carlos Codeforza dio a conocer su malestar por el recorte y a la vez cuestionó que la principal fuente de ingresos del Fonafifo es el impuesto único a los combustibles creado por la Ley Forestal 7.575, donde se destina 3.5% para proteger el bosque y financiar las áreas de forestación. Los pagos por servicios ambientales tienen una ley, y cada vez que nosotros vamos y echamos combustibles, pagamos un impuesto a los combustibles, esos dineros están ahí, pero no hay manera de que el Ministerio de Hacienda nos lo gire para pagar proyectos nuevos. Hay gente que tiene su finca desde hace 20 años o más en pagos por servicios ambientales de protección, o hay mucha gente que quiere reforestar los arboritos de corteza, de cebo, de botarrama, de melina, y no existen los recursos, entonces eso podría ser que Costa Rica entre en una regresión ambiental. Méndez enfatizó que la zona norte es considerado como un polo de desarrollo forestal, pero al no haber recursos, esas tierras podrían ser destinadas a proyectos productivos, como la siembra de la piña. Ya teníamos dos de las fincas que estábamos ya por reforestar, mucho con especies nativas, entonces al decirnos, mire, si no tengo recursos, bueno, las alquiló para sembrar piña, entonces comenzamos en esa regresión ambiental. De los 14.107 millones de colones que le corresponden al Fonafifo de presupuesto para este 2021, dejará de percibir 32%, por lo que deja sin recursos para nuevos proyectos en la zona norte. Gracias. 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 Gracias.